Amigos, continuamos con ustedes y se incorpora a nuestro panel el licenciado Carlos Pérez. Muy buenos días, licenciado. Saludos, saludos a ti, a los compañeros de panel hoy, a los distinguísimos invitados. Y qué bueno que estamos compartiendo tempranito en la mañana con nuestro pueblo. Estaba echándolo de menos porque los viernes yo los gusté bien tempranito. Sí, no, no, yo estaba tempranito por ahí, lo que pasa es que el tema estaba interesante, estamos aprendiendo y ya tú sabes. De eso se trata. De eso se trata, de aprender todo. Licenciado, quería preguntarle sobre un seminario que usted ha mencionado anteriormente, que nos ponga al día con el tema. Sí, por eso quise hacer esta pequeña interrupción a tan interesante tema, pero es para hablar porque es mañana, es un taller, el taller, no sé si lo tienen por ahí, el flyer. Se llama Alumbrando el camino, respuestas legales a los tiempos que nos ha tocado vivir. Esto está diseñado para cristianos conservadores. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo un momento donde ha habido mucho cambio en el ordenamiento jurídico en los Estados Unidos en relación con la libertad religiosa. Hay un trend jurisprudencial, incluso la más reciente decisión de Obergefell versus Hodges, pues trae una serie de interrogantes para muchos scholars, para muchos pastores, para muchos maestros, sobre dónde queda la libertad religiosa, dónde, hasta dónde esto se, o cómo se debe manejar dentro de las estructuras eclesiásticas y en la comunidad en general, en la escuela y demás. Muchos maestros que nos hacen preguntas, muchos ministerios dirigidos por personas cristianas, pues existe esa pregunta. Entonces, pues en algún momento pues tenemos que darnos esta tarea para educar a nuestro pueblo. Me van a acompañar el licenciado Víctor Vázquez González, el licenciado Juan Gaut Pacheco y el licenciado y sacerdote católico Carlos Pérez, que se llama, da la casualidad, igual que yo. Pero yo me llamé primero, porque yo soy un poquito mayor que él. Yo soy un poquito mayor que él, sí. Y entonces pues se van a tocar temas interesantísimos. Es bien importante los pastores que asistan, porque hoy en día pues los pastores deben estar al día en este tipo de cosas, ¿verdad? Especialmente para cuando vienen preguntas de los religioses e incluso cómo dirigir, cómo encauzar estas inquietudes. Lo mismo para maestros de escuela. Una cosa es el ordenamiento jurídico, y esto como un preview añadiendole, la constitución de los Estados Unidos, la carta de derechos comienza con una anonestación poderosa. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Esa primera enmienda que consagra muchas otras libertades religiosas, de asociación, de expresión y de prensa. ¿Que la utilizamos todos los días? Claro. Comienza, comienza, no con una, sino con dos cláusulas religiosas. El Congreso no puede establecer una ley que establezca una religión ni que impida el libre ejercicio. Por un lado, el Estado no puede promulgar ninguna religión en particular, ni tampoco puede prohibir el libre ejercicio. Y hasta donde, o sea, eso crea naturalmente una especie de tensión conceptual y real en el ordenamiento jurídico. Claro, es una raya bien finita. Es una raya que hay que poderla delinear y para eso hay una serie de teorías jurídicas que esperamos poder compartir en este seminario. Y por esa razón, la libertad religiosa, ahora, cuánto más con la decisión de Obergefell, que reconoce un tipo de unión matrimonial que las iglesias tradicionales conservadoras no lo reconocen como parte de su teología. Por lo tanto, ahora mismo, este concepto de libertad religiosa, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué cosas aplican? Pues de eso, eso va a ser el tema. Una cosa es la política pública que pueda haber Estado y otra cosa es la mía como creyente. Fíjate que es distinto. Yo no tengo necesariamente que estar de acuerdo con una política pública, pero entonces, ¿hasta dónde se permite mi expresión religiosa? Eso caería entonces en lo que nosotros llamamos el free exercise, la cláusula de libertad religiosa. A diferencia del establishment, ¿verdad? Ese ejercicio, ¿hasta dónde yo lo puedo llevar en mi vida diaria? O si yo soy empleado en un sitio y me dicen que tengo que, digamos, yo guardo como día sagrado el domingo y de momento me dicen que yo no puedo guardar ese día y tengo que trabajar. ¿Hasta dónde ese tipo de cosas se puede formalizar en nuestra sociedad? Eso es parte de este seminario. O un maestro que le diga, mira, tú tienes que enseñar una clase sobre tal o cual cosa y ese tipo de cosas infrinja la convicción religiosa de la persona. ¿Ves hasta dónde ese tipo de cosas, como se dice en Castilla y la vieja, es enforceable? Yo pienso ahí, licenciado, cuando lo escucho concurro con usted totalmente en lo que estaba diciendo, que muchas veces pues la sociedad, el aparato gubernamental indiscretamente, digo indiscretamente, no accidentalmente, indiscretamente hay una diferencia, trata de imponernos ciertos criterios y aunque reconocen que la constitución no es de esa protección, pasanla cerca al otro lado y te lo están imponiendo de una manera disimulada, pero está ahí y están interfiriendo con nuestro derecho. Claro, o sea, tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que el Estado tiene una función de administrar y por ejemplo, el Estado puede tener en un momento dado, en una circunstancia, un interés apremiante y utilizar el método menos restrictivo para obviar el ejercicio religioso de la persona si existe ese interés apremiante. Y voy a dar un ejemplo, vamos a suponer que hay alguien que en esta sociedad quiera ejercer la libertad religiosa y entienda que hay que hacer sacrificios humanos como parte de esa libertad religiosa, yo tengo que sacrificar un niño a mis dioses, ¿podemos permitir eso en nuestra sociedad? Bueno, si no se puede permitir, pues ahí tendrías un ejemplo donde el Estado puede decir, no, no puedo, ese tipo de ejercicio no lo puedo permitir. Pues hay unos parámetros. Porque va en contra de la naturaleza humana porque no venimos a matar a nadie. Porque el Estado tiene un interés apremiante en que se preserve la vida. Así tienen que haber unos linderos y por eso que esto es parte de lo que vamos a hablar en este seminario. O sea, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Pero ¿sabes qué? También en nuestra sociedad últimamente, pues como que los cristianos, algunos cristianos ya no se atreven ni a hablar. Tienen miedo de decir que son cristianos. Tienen hasta miedo de decir que son cristianos porque ya no saben cómo encajarse en la discusión pública o aún desde la posición en que están de poder mantener su fe porque piensan que no lo pueden hacer. Y por eso es tan importante este taller que vamos a hacer mañana. Pensamos que es un esfuerzo de todos estos compañeros. Va a ser en la Iglesia Disípulos de Cristo de la calle Comería en Bayamón y es libre de costos. Pero hay un teléfono que en el flyer lo indica que es el 785-5625, me imagino que eso es para reservar o para tener cuenta de quiénes van. ¿A qué hora es? Comienza a las 9 de la mañana y terminará como a eso de las 2 de la tarde. Es algo bien, va a ser bien, yo creo que bien interesante, es un esfuerzo. El moderador va a ser el licenciado Eduardo García Rezach, que olvidé mencionarlo. Pero es algo que yo les exhorto a los maestros, a un padre que tenga un hijo en la escuela y que le vayan a enseñar tal o cual disciplina hasta dónde puede llegar o pedir un acomodo a su creencia religiosa. Eso es tema. Y repito y concluyo que está diseñado para cristianos conservadores. O sea, hago la aclaración porque es que bajo el nombre cristiano pues a veces aparece un montón de gente con unos pensamientos sumamente liberales. Esto es para el cristiano conservador tradicional, más o menos de las raíces históricas en que esta sociedad se desenvolvió. Licenciado, muchas gracias y espero que en los programas de la semana que viene, en los paneles que usted participa, pues nos traiga información de lo que se discutió y posibles conclusiones a las que puedan haber llegado. Seguro que sí. Yo no tengo miedo porque aquí hay que decirlo, yo soy cristiano. Te lo digo abiertamente, yo soy cristiano. Qué bueno, qué bueno. Y casualmente soy estadista, mira qué cosa. Te lo digo para demostrar que no le tengo miedo. Vamos hacia adelante y como papa. Amigos, venimos con ustedes después de esta pausa. ¡Gracias! 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 Gracias.